Amigos, hola, el día de hoy vengo nuevamente a invitarlos a que cocinemos juntos. La receta que les propongo hoy, además de ser súper súper deliciosa, es muy económica, muy rápida de hacer, muy fácil de hacer y como si fuera poco, es una receta supremamente saludable. Mejor dicho, no más chácharas, vamos a ponernos el delantal, vámonos para la cocina y a cocinar juntos. Y lo que vamos a preparar, que no se los había dicho antes, es una pasta con tomate y sardinas. Y como les dije, es muy, muy saludable, ya que las sardinas nos aportan muchísimo calcio. Este plato es especial para las mujeres embarazadas y para los que tenemos más de 40 años que empezamos a necesitar del calcio. No echen en saco roto comer bastante sardinas, sobre todo los huesitos de las sardinas nos aportan muchísimo calcio. Vamos a utilizar esta pasta corta, se puede hacer con la pasta que más les guste a ustedes. Yo voy a utilizar esto que acá en Colombia se conocen como tornillos, pero que en realidad se llaman fusili. Acá hay 500 gramos de fusili porque vamos a hacer cuatro porciones. Y tengo dos latas de sardina en aceite de 225 gramos cada una. Preferiblemente, perdón, en tomate, discúlpenme. Sardinas en tomate. Lo que les iba a decir es que también se podrían utilizar las que vienen en aceite, pero como la pasta es pasta con tomate, entonces preferí las sardinas en tomate. Vamos a utilizar unas verduras. Ustedes no se preocupen porque ya saben que igual les dejo acá abajo en la descripción del video. Les dejo todos los ingredientes y les voy a indicar cómo se hace correctamente una pasta. Y la forma correcta de hacer o de preparar una pasta es la siguiente. Tenemos 500 gramos de pasta. Vamos a poner 5 litros de agua. La cantidad de pasta por persona es entre 100 y 120 gramos para el almuerzo y aproximadamente unos 100 gramos a la hora de la cena. Es entendible que por la noche comemos un poco menos. Y ponemos una olla, entonces acá tengo 3 litros, voy a poner 2 litros más, para un total de 5 litros. A el agua no le ponemos absolutamente nada, ni aceite, ni sal todavía. Le vamos a agregar sal cuando empiece a hervir. Voy a tapar la olla así. Y la tapo para aprovechar mejor el calor, para que empiece a hervir más rápidamente. Entre tanto, vamos a ir alistando el resto de vegetales. En este caso específico, voy a pelar 4 tomates. Ojalá estén bien maduros. Y los voy a pelar, obviamente, con mi pelador de tomates Victorinox. Y como es costumbre, retiramos esta parte del tomate, que se llama el pedúnculo. Ahora vamos a partir los tomates en gajos, en 4, y vamos a retirar, en esta ocasión, vamos a retirar las semillas. Y ahora, simplemente, los picamos finamente. Y ahora, también vamos a picar finamente una cebolla de huevo. En este caso, es morada o roja. Ahora picamos también, bien finamente, un pedacito de apio. Yo pensaría que es como media varita, tal vez. Bien finito. Esto le va a dar una sensación de frescura a nuestro plato, de verdad, deliciosa. Y ahora es el turno de picar muy finamente un manojito de cilantro. Obviamente, ya lo había lavado previamente. Vamos a pelar estos cuatro dientes de ajo. Y estos dientes de ajo, simplemente los vamos a filetear. Al parecer, el tiempo fue justo porque ya la olla está dando señales de haber empezado a hervir. Como se pueden dar cuenta, ya está hirviendo vigorosamente. En este momento, en este momento, le voy a poner una cucharada de sal. Nada más. Recuerden que no podemos ponerle aceite ni nada porque después la salsa no pega en la pasta. Y voy a agregar los 500 gramos de fusilli o tornillos. Ahora vamos a dejarlos allí a gusto. Mínimo unos ocho minutos para que estén al dente. Pero la pasta la debemos comer como nos guste a cada uno. A gusto. Al dente o blandita. Ya ustedes la van tocando y la dejan como quieran. Mientras tanto, que la pasta va estando lista, vamos a poner una sartén a fuego alto. Y le ponemos un poco de materia grasa. La que nos guste. Manteca de marrano, aceite de oliva, aceite vegetal. Lo que usemos comúnmente. Voy a esperar que se diluya solamente un poco la manteca. Y ya vengo. Una vez que ya nuestra materia grasa está caliente. Ya en este caso disuelta. Vamos a agregar la cebolla. Agregamos un pellizquito de sal. Ustedes saben que la sal es para que la cebolla suelte su sabor. Para que llore. Y la revolvemos un poco. Uno o dos minuticos después. Cuando ya vemos la cebolla un poquito transparente. Vamos a agregar el apio. Como media varita de apio. Y la mitad del ajo. Y un poquito de cilantro. Y revolvemos. Integramos todas estas verduras. Vamos a dejarlo allí un poquitico solamente. Un par de minutos. Y agregamos dos hojitas de laurel. Y el tomate. Ahora si integramos nuevamente todo esto. Agregamos un cucharonado del agua de la cocción de la pasta. Ponemos fuego bajo. O más bien fuego medio bajo. Y tapamos la olla. Vamos a dejarla allí tapada por unos 7-8 minutos. Una vez satisfechos con la cocción de nuestros fusili. Para mí están perfectos. Los dejamos a gusto. Vamos a apagar el fuego. También a eliminar el agua inmediatamente. Y vamos a conservarlos aquí. Vamos a taparlos. Para que la pasta no se enfríe. Y acá también. Una vez que han transcurrido los 7 minutos. Vamos a revolver un poco. Rápidamente vamos a agregar el resto del ajo. Vamos a retirar las hojas de laurel. Y vamos a integrar el ajo rápidamente con el resto de la salsa. Vamos a agregar otro poco de cilantro. Y a integrarlo también. Y eso sería todo. Vamos ahora a unir la salsa con la pasta. Ahora ponemos un pellizquito de sal. O uno y medio. A gusto. Y pimienta negra recién molida. La voy a moler en este momento preciso. Por último y opcionalmente un chorrito de aceite de oliva. A gusto y repito, opcional. Integramos muy bien. Y ahora simplemente vamos a emplatar. Vamos a empezar. Ahí ya se pueden dar cuenta que Poncho, como ya la comida va estando lista, ya está por acá rondando y no se había dejado ver en todo el tiempo, pero miren. Bueno amigos, aquí está nuestra deliciosa pasta con tomate y sardina, más económico es imposible, más rápido, 8 minutos mientras la pasta está lista, hacemos el resto prácticamente saludable, ya les expliqué por qué, mejor dicho, es un alimento completo y delicioso porque a quién no le gusta una sardina. Yo la calenté en el microondas, la sardina la podemos poner fría en la pasta, la pasta no la podemos comer tan bien fría como si fuera una ensalada o podemos calentar la sardina si no tenemos un microondas, en una sartencita con tapita, la ponemos a fuego medio bajo y la dejamos allí 5 minutos y nos queda caliente completamente o como hice yo, un minuto en el microondas y yo voy a probar porque, ay ay ay, esto tiene una pinta de verdad deliciosa, con su permiso, vamos a probar, a ver, mmm, no, que es esta delicia, mmm, no, 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 que es delicia. Amigos, no dejen de hacer esta receta de verdad porque está deliciosa, pero saben una cosa, no me crean a mí, háganla ustedes, háganla en familia, reúnanse en familia y diviértanse, este fin de semana puede ser una buena ocasión. A mí no me queda más sino recordarles que tenemos una cita acá todos los miércoles y todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima, chao.